La provincia de Tucumán sufre permanentemente en la zona de Pedemonte un exceso de agua que destruye puentes, que destruye rutas, que destruye casas, que obliga a la gente a salir de su hábitat, que hace perder cosechas, animales, etc. Y en la zona este tiene déficit de agua muchas veces. No es un tema que tenga que ver con la inundación, pero sí refleja. Tiene que ver con toda la problemática del futuro del agua. Arsénico en el sur, falta de agua, pérdida de agua, organismos que están dispersos y que se tienen que unificar. Y para poder resolver este tema, básicamente hay que tener un único interlocutor. Por eso proponemos la creación de una Secretaría de Recursos Hídricos que contemple todas las instancias, todas las entidades de agua para tener un único interlocutor con quien generar propuestas legislativas y documentaciones técnicas. Estos problemas, digamos, son tan grandes que hacen falta que siempre los estados, independientemente de los gobiernos que estén de turno, tengan una política clara y concreta sobre el tema. Entonces venimos a tratar de apoyar en ese sentido. Es una cosa buena que tengamos agua, además hay que cobrar regalías por el agua, porque nosotros agua le estamos entregando a Santiago del Estero, a Santa Fe, y necesitamos una estructura que se ponga los pantalones largos y que empiece a cobrar la regalía. Lo que hay que hacer es un programa de obra que no puede ir aislado con el tema del agua.